Los Lindos Ojitos Cumbia Dale sabor Pásenla Suave Cumbia Aquí empezamos la segunda etapa En las calles nos conocimos Siempre pachangaros así nos pusimos Toda banda Santa Clarita en la bella Santa Clara en Coyuca ¡Eh! Uno, dos y tres Ya llegaron tus hijabos Otra vez Ya nos acompaña mi carnalito Don Alejandro Rojas Esta noche presente Con Chones Nero ¡Ay mi madre! ¡Qué bonito techo! Uno, dos y tres Los Krugel otra vez Para Cholos Ese nene loco Jano Tomás Parmelón y Huiscas Parmelón y Huiscas ¡Chiquis! Para la raza loca Que te paso, que te paso mamacita chula Y jazos de mi vida ya Dale bonito Dale bonito Ya llegaron los bolitos Cholos Macho los Quirungas San Pedrito Juárez Tan agrada raza loca ¡Wey! ¡Súbele! 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 ¡Toma esta carrera en el cielo! ¡Súbele! 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 ¡Gracias! ¡Vaya, como dice! Así poder aました ¿Qué te pasa? ¡Súbele! Y entregarse ¡Súbele! ¡Ajá! ¡Glubo los timales de la cumbia mamá! Lintos, ojitos Másame, nada ¡Súbele! ¡Ere los tapores! Esta noche para solo Alejandro Rojas Hoy presentes Con Chana Neo ¡Ay mi madre! ¡Sí, señor! ¡Tiene el ritmo! ¡Una cumbia con sabor! ¡Una cumbia con sentimiento! ¡Vinos ojitos! ¡Y malas de la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Fabroso! ¡Aquete más, mis niños! ¡Los malditos killers San Bernabé! ¡Qué lindo! ¡Esta noche! ¡Los aracales y axomba! ¡El famoso Toño! ¡Y el romón dos pelos! ¡La famosa barde! ¡Ahora la banda de San Bernabé! ¡Vente mozo! ¡Panamoso en chileno! ¡Toda familia en veranda! ¡Se va! ¡Vale! ¡Cumbia! ¡Así se mueven, así se gozan! ¡Qué bonita rola! ¡Ahí están por los chinos de las hamburguesas! ¡Y el famoso Giovanni! ¡Tu pequeño Joshua! ¡Las bozas chinaditas! ¡Mamá! 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 ¡Las famosas chinitas al barrio de la Chibota! ¡Tienes sabor! ¡Esta noche va mi carnalito! ¡Ya presenté! ¡Hamburguesas del chino! ¡El chino de las hamburguesas! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, mamá! ¡Hablos! ¡Llegaron los araganes! ¡Hablos de la Chomba! ¡Vallejeros! ¡Esta noche para el rino! ¡Segar pelos! ¡Para el pura! ¡Huchito y los caldosos! ¡Sobrino y el pirata! ¡Llegaron Bucaneros! ¡Vrijorio y el barrio! ¡Ese negro para el cork y bomba! ¡Roso! ¡Ese chapulín y el marquito! ¡Achoquín y el enano! ¡Esta noche en la Rosette! ¡Ya llegó la negra! ¡Valzumbido! ¡Piergucho! ¡Araganes! ¡Callejero mis señados! ¡Ajá! ¡Ya se van las rolas! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!